¡Gloria! ¡Este es mi guerra! ¡Que viva el Perú! ¡Aquí vamos con las tampartas comprometidas con nuestros goles! ¡Aquí vamos con el final cultural! ¡Muy bien, ahí ya nos vuelve a la certificación del cuarto año de la sansecretaria! ¡Muy bien, estamos observando el acercamiento de la delegación! ¡Viva fe de hispánica! ¡Pachacama! ¡Tiene el color colombiano por los antiguos soldadores! ¡Que he considerado un lugar de perimigración en tiempos de hispánicos! ¡A donde llevaba una y su corte! ¡Arribar al dios Pachacama y ofrendarles sacrificios! ¡Su nombre del palo de las cosas hechas! ¡Pacha! ¡Mir es tierra! ¡Y jamás es energía! ¡Significa a que es que da vida al mundo! ¡Oh Señor de nuestro recono! La parte esfera de las mujeres de los días y comisatradas hacia los dioses ¡Los pascetstudios si lo hicieron un curso! ¡Las bat yea a mi entregar muchas pascetudidas y lo colocaron! ¡Las batécоты se presentaron en el unique sacrificio! ¡Aí tenemos los migrantes! Podemos observar pues la lina de los mil grandes En las diferentes presentaciones, en las diferentes representantes De todas las partes de nuestro querido Perú De la costa, sierra y selva Conllevados aquí, el día de El Salvador Conllevados aquí, la capital La tarde del 8 de mayo de 1971 Conllevados, también los ejércitos colaboran en el traslado de las primeras familias Que tomaron las tierras en Pamplona de San Juan de Miraflores Ahí estamos arcelando los primeros violadores unidos Mientras los arenales de la hollada baja de Tablao de Uribe Con palos y esteras Improvisaron sus primeras viviendas Ahí tenemos los periodos de mensaje Y la ciudad de Tablao de Uribe Y el día de El Salvador Y el mismo acompañado de la cultura de un serco húmedo Se ha enviado la brisa marina A lo mejor, el capital de la suela Generado melodía En el río Mundo, perdidamente frío De esa manera estamos teniendo ese desplazamiento a lo largo de la avenida Modelo Que los jóvenes estudiando desde el cuarto año de la avenida Modelo Y porque no tenemos nada, lo haremos todo Y porque no tenemos nada, lo haremos todo Por lo mejor, a organizarnos Los jóvenes también ¡Chapola! ¡Chapola! A continuación tenemos Las expresiones culturales Vida, un lado de cultura, la vida Los migrantes de la Unión de la Asunción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!